Al final de la jornada de trabajo, ubique el equipo en un lugar apropiado. Accione la máquina hasta dejarla en posición de estacionamiento con el balde apoyado en el piso. Al final de la jornada de trabajo, acción el freno de estacionamiento y aguarde 2 o 3 minutos con el motor en ralentí para que se enfríe el turbocompresor. Luego, apague el motor oprimiendo la tecla roja con la leyenda Stop. Por último, llene el tanque de combustible para evitar que se produzca condensación durante la noche. ¡Gracias por su colaboración! ¡Gracias!